y aquí estamos en otro vídeo más ahora vamos a ver lo que son las aplicaciones de las ecuaciones lineales las aplicaciones en sí las vamos a analizar a nivel más profundo en la siguiente sección pero ya de entrada aquí te doy unas aplicaciones básicas algunos ejemplos recuerda lo puedes encontrar todo en la página matelandia.x y z muy bien ahora sí vamos a ver esto nos está diciendo se invierte un total de 18 mil dólares parte en acciones y parte en bonos es decir hay 18 mil dólares vamos a representarlo así mira imagínate que todo eso que tengo ahí son los 18 mil dólares todo esto son los 18 mil dólares ahora de estos 18 mil dólares dice lo vamos a hacer con colores para que quede bien claro que una parte se usa en acciones y la otra parte en bonos entonces lo vamos a hacer con dos colores la otra parte en bonos muy bien entonces yo no sé cuánto se usa para cada parte pero yo sé que de los 18 mil enteros representados por ese rectángulo de ahí una parte podría ser esta de acá toda esta parte podría ser por ejemplo bueno en este caso el verde podrían ser las acciones verdad todo eso podrían ser las acciones ahora toda esta otra parte entonces vendrían a ser los bonos muy bien es una representación general nada más ahora porque estoy haciendo esto quiero que entiendas bien esto de acá a las acciones yo le voy a llamar o sea yo voy a decir que la cantidad que se ha invertido en acciones es x si hay x acciones cuánto vale x yo no lo sé puede ser más de la mitad menos de la mitad este dibujo no está representando la cantidad original solamente lo estoy haciendo para que entiendas que el total se está dividiendo en acciones y en bonos pero en ningún momento nos dice que se parte exactamente por la mitad entonces de estos 18 mil quién sabe tal vez 15 mil van a ser acciones y 3 mil van a ser bonos podría ser verdad pero bueno entonces yo quiero que entiendas que x dólares van a representar a las acciones ahora si x dólares están representando a las acciones mira eso esos x dólares son todo esto de acá verdad son los 10 es todo esto ahora todo esto de acá que va a representar esto mira te lo voy a intentar hacer con con otros colores vamos a intentar que quede que quede bien entonces mira vamos a suponer que todo esto va a ser x si si todo eso fuera x cuánto sería todo esto lo que nos sobra en términos de x todo esto es 18 mil a 18 mil le quitamos esta cantidad y que me va a quedar me va a quedar este pedazo entonces este pedazo que queda sería 18 mil menos x verdad a los 18 mil enteros que están acá le hemos quitado esta cantidad que es x le hemos quitado le hemos restado verdad entonces ahí están mis dos cantidades yo puedo decir ahora sí que la cantidad en verde van a ser las acciones entonces sabes que directamente lo voy a poner acá las acciones estarían representadas por la variable x y en en ese en ese sentido los bonos estarían representados por 18 mil el total menos la cantidad que se ha invertido en acciones verdad eso es este pedazo de acá muy bien ahora obviamente si yo sumo los dos pedazos cuánto me tendría que dar este pedazo más este pedazo me tendría que dar 18 mil yo puedo hacer la prueba mira el primer pedazo x más el segundo pedazo 18 mil menos x se simplifican y el resultado es 18 mil verdad muy bien continuamos ahora nos está diciendo si la cantidad invertida en bonos es la mitad de lo invertido en acciones aquí me está dando una relación bien interesante la cantidad invertida en bonos la cantidad invertida en bonos es me dice es significa una igualdad es la mitad de lo invertido en acciones es un medio de lo que se ha invertido en acciones en acciones verdad la cantidad invertida en bonos es la mitad de lo que se ha invertido en acciones pero yo no puedo resolverlo de esa forma yo tengo que expresar en términos de una variable ahora yo sé que las acciones van a ser representadas por la variable x un medio de x un medio de x cuando decimos un medio de las acciones ese d se representa con un punto o sea es una multiplicación y los bonos van a ser 18 mil menos x listo entonces como tú puedes ver aquí yo ya tengo mi ecuación la cantidad de bonos 18 mil menos x será un medio de la cantidad de acciones x representa la cantidad de acciones verdad en otras palabras los bonos serán la mitad los bonos serán la mitad de lo que son las acciones ya tengo una ecuación lineal está bastante sencillo voy a multiplicar todo por 2 aquí voy a tener 36 mil menos 2x y todo este término multiplicado por 2 pues simplemente me queda x verdad esto lo mando al otro lado a a sumar o en otras palabras sumo 2x a ambos lados y lo que voy a tener va a ser esto esto viene aquí a sumar x más 2x me va a dar 3x lo que hemos hecho ha sido sumar 2x a ambos lados en el primer lado se simplificó esto con esto y en el segundo lado pues simplemente se sumaron muy bien por último vamos a dividir entre 3 y voy a tener 36 mil entre 3 va a ser 12 mil y 3x entre 3 va a ser x y lo voy a escribir ahora de forma correcta con la variable a la izquierda con la variable a la izquierda y voy a tener eso que x vale 12 mil que significa entonces pues x es la cantidad de acciones entonces la pregunta es vamos a ver la pregunta me dice cuánto se invierte en cada categoría entonces en acciones en acciones en acciones yo sé que se han invertido x dólares en acciones se invierte x no es x ya conozco el valor de x 12 mil dólares listo y por lo tanto en bonos va a ser esto menos x 18 mil menos 12 mil 18 menos 12 es 6 entonces en bonos se invierten 6 mil dólares si yo sumo 12 mil más 6 mil me va a dar los 18 mil totales bueno entonces eso sería espero que se haya entendido no es muy complicado simplemente tienes que volver a hacer los ejercicios esa es la clave leerlo con calma cómo resolvemos estos ejercicios que en sí son problemas así se le llama cuando está escrito en forma literal pues es un problema a través al través no para el cual yo tengo que hallar una ecuación esta en sí sería la ecuación pero se basa en esta expresión de acá verdad mi ecuación se tiene que basar en una variable específica en este caso se llama x y esa variable me ayuda a determinar las cantidades que están en juego verdad ambos ambas cantidades están en términos de x resolvemos la ecuación y por último tenemos los resultados ahí está espero que se haya entendido espero que lo practiques aquí te dejo unos cuantos ejercicios para que aquí si practiques ahí está sácalo en screen este cuadernillo de trabajo lo puedes tener lo puedes descargar en la página matelandia.x10z lo voy a subir como pdf y bueno eso sería en el siguiente video vamos a continuar con otro ejemplo de aplicación